Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan Todo es capo de mi casa, voy corriendo y me sonrío Voy en Rusia de mi rock and roll y de mi rosada Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida Voy en Rusia de mi rock and roll y de mi rosada Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan Todo es capo de mi casa, voy corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rosada Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida ¡Bien! Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a las noches! Gracias por ver el video.